¡Está llegando, señores! ¡Está llegando! Luego de su gira por Playas del Carmen, luego de esa visita que tanto esperaban sus hermanos gringos, ¡está de vuelta! ¡Está con nosotros! ¡Es Germán y no es Paulosky! ¡Es Germán Cortés! ¡Junto a Juan Rondi! ¡Hacen el mejor programa de la mañana! ¡Bienvenidos todos! ¡Esto es... ¡Inquieto! ¡Qué? ¡Esta es... ¡Sí! ¡No, es un montón allá de cerca! ¡No, vas a romper la cámara! ¡Ay, se me vienen las emplomaduras, dice, de los perientes! ¡Ja, ja, ja! La plomada, la plomada, tú ves. ¡Ah, qué en movimiento! Oh, hoy estamos... Estamos, estamos locos, ¿eh? Que bajó con el banner, me dice Ay, claro, mirá con esto Ahí está Ahí está, mirá Pará, pará, te hago ahí Ahí está uno y acá está el otro Peligro Peligro Y el otro Martín Fierro dice que el otro Martín Fierro está más lungo Claro Claro, es más flaquito Me falta la italla Hay un conductor en peligro ¿Cómo dice que les va? Precaución, ¿qué sería? Precaución Cuidado Esquina colorada Tené cuidado, mi niño Curva sallada No sé Iba a decir pozo Sí del vaso Por lo general cuando hay un pozo grande Se pone la cinta de peligro Claro A ver Para que no caigan ¿Por la profundidad? También Bueno, muy buenos días Hoy en Marte si tu cuerpo lo sabe Si tu cuerpo lo sabe Sí, ahí estamos Che, un saludo enorme lo tenemos con nuestro querido Ruli Hoy vamos a hablar del equipo técnico Hoy estamos en tu lado Hoy tenemos a Hugo Que Hugo es multifunción Hugo es camarógrafo Multifrutal Es de Tutti Frutti Peligro, peligro Qué pedazo de licuadora Tiene que ser un lavarropa No una licuadora Es un lavarropa industrial ¿Viste los tiktokers, los youtubers que hacen el clericó en el lavarropa? Ah, bien Es el Hugo Lo tenemos a Luguito en la cámara Y lo tenemos en la locución Buen día, Cata ¿Cómo andan, chicos? Ahí está, la Cata moviéndose Lo tenemos al Juan que hoy está duro Está, mirá, está durísimo ¡Juan! ¡Juan! No está No está Está duro ¡Prolijo! Está establizado el Juan Está en el baño No, chicos, nos está dirigiendo No está en el baño ¡Ay, mirá! Pará, nos están hablando ¡Qué callera! ¡Qué callero! Mirá, qué carrerón Hoy estamos probando nuevos puestos Yo estoy en la tituladora Juan está en la dirección Mirá ¿Jonathan? Jonathan, está cantando en el Marcial Quiroga Cartando en el Marcial Quiroga ¡Ah! Hoy nos renovamos, chicos ¿A quién le está cantando en el Marcial Quiroga? No sé, no le pregunté a quién Pero fue de Serenata En el sonido lo tenemos al Chami Bien La Cata está titulando En control general Alejandro Vaca ya no está más dirigiendo Bien Le quiero contar a la gente Ale es nuestro director Che, desaparece un ratito y hacen cambios Claro, lo que pasa es que nos dijeron El día que vuelva Germán Cortés Alejandro Vaca se transforma en gerente general Gerente general Así que lo tenemos Estamos todos así Sí, como una cosa hermosa Me encanta, me encanta, me encanta Bueno, me siento muy... ¿Muy qué? Muy estático ¿Por qué? Ah, por lo que no tenés la... Lo sé por lo cual estabilizado, loco Por lo que no tenés la otra Che, bueno, hoy es martes Hoy es martes Y los martes pasan un montón de cosas Cosas de martes Cosas de martes Normalmente No de martes No Pero, ¿sabes qué? Bueno, en el programa, por lo general Pasan cosas de martes Sí, normalmente De otro planeta ¿Viste? Sí Normalmente Cosas que solamente pasan en este programa Sí Y bueno, son cosas que pasan Che, hoy es el día mundial Del... Para... Porque es un montón Porque venimos, o sea, hay como una cosa ahí Y hoy es el día mundial de la seguridad del paciente Bien Habría que decirle a alguna gente que se entere, ¿no? Bien Diagnóstico correcto Ajá Paciente seguro Ese es el lema Diagnóstico correcto Ese es el lema Sí Diagnóstico correcto Paciente seguro ¿Cuántas veces nos ha pasado que no hay? Que le han pefiado Claro ¿Cuántos casos hay de que lo iban a operar para un... El tobillo le pusieron mamas? Ha pasado, chicos No, es un montón No, de verdad Claro, le tenían que sacar un riñón y le sacaron el otro No el que le tenían que sacar ¿Vos decís que va por ahí? No, bueno El día de hoy Se equivocaron No, bueno Es la seguridad del paciente Que el paciente se sienta seguro Mira Doctor Milagro Doctor Milagro Bueno, vamos con otro día Vamos con otro día Día del profesor Ah Hoy día del profe Qué nombre del cuaderno Día del profesor No viene por él Pero sí coincide justo con el día de fallecimiento de Juan Manuel Estrada ¿Qué tenía Estrada? Cuaderno Fabrica de huevos No, no tenía fábrica de cuadernos No, era profesor Hay cuaderno Hay cuaderno Estrada Es un... Bien Fue desde a los 52 años Jovencísimo Bueno, para esa época no era tan joven No era tan joven Fue... ¿No hay editorial Estrada? También estaba la editorial ¿Seguirá funcionando? No, la verdad que desconozco Sigue, sigue funcionando ¿Sí? Y después está el papel Estrada Ah, no, Estrazo es Estrada, papel Estrada No, Estrazo es No, tampoco conozco el Estrazo Bueno, bien No dije nada Hagan de cuenta que no dije nada Fue diputado nacional Estuvo durante la presidencia de Sarmiento Como encargado de toda la parte educativa Escritor Poeta Así que bueno Hoy coincide con el Día del Profesor Todos hacen alusión a Porque es el Día del Fallecimiento de Juan Manuel Estrada Exactamente Un día como hoy En esa época, un año antes Se finalizaba el primer censo que se hace en la Argentina Bien ¿Sí? Con la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento 1869 ¿Qué población? ¿Qué población había en ese entonces? 123 No, no, no ¿Cuántos habían? 1.877.490 Eh, pero crecimos un montón Un montón Estamos en 47 palos ahora ¿De qué estás hablando? 47 millones Ah, de la cotización pensé que estaba hablando No, no, 47 millones Casi Casi, estamos ahí 47 millones O sea, si hacemos la cuenta ¿Ese millón cuánto? Millón y medio No, casi 2 millones 1.800.000 ¿En qué año? Eh, en el 1.869 1.869 1.869 ¿Cuánto amor? Mucha fecundidad En este país Mucha fecundidad Fue prolífero el amor Qué bárbaro Así que, bueno, pero es una época también Donde tenían muchos hijos Y no existían tantos métodos De anticoncepción De anticoncepción Ajá Bien Eran más naturales ¿Qué tendrá que ver, no? El control de Natalia era más natural ¿En qué irá? Porque antes había familias con 10 niños 1, 14, 14, 13, 13, 7 y ahora 1, 2 y... Primero que... No, eso tiene que ver con la economía me parece Claro Claro Una de las cosas es la economía Yo creo que tiene que ver también una cuestión cultural De lo que sucede a nivel mundial que antes y el cambio, ¿no? Que para muchísimas cosas es muy bueno, para otras no Depende de cómo lo veas En Europa esta tendencia a la baja de la natalidad ya viene hace muchos años Sí, hay muchas ciudades que llaman a que vayan a poblar Claro, que llaman a que vayan a poblar Es más, les pagan para que vayan a poblar Exacto Pero ¿qué es lo que pasa? Antes, en esa época, normalmente las amas de casa estaban en la casa todo el tiempo Trabajando en la casa, obviamente Pero no estaban fuera de casa ocupándose Y la mujer... No, tiene que ver con la cuestión del patriarcado también Tiene que ver con el patriarcado Porque la mujer estaba destinada a estar en su casa y a criar hijos Hoy la mujer, gracias a Dios, puede tener sus proyectos personales Se realiza de forma profesional Tiene un montón de otras prioridades que no solamente ser madre Entonces, está buenísimo también eso, ¿no? Por eso, por un lado, es como una cal en una arena, ¿no? Son movimientos, son cuestiones de época Y la parte económica también Antes, con que uno trabajara en la familia, alcanzaba Ahora no Ahora tienen que trabajar los dos Y hasta el hijo más grande También, mayor de edad, ¿no? Dentro de la ley Pero también, porque hoy los números no te da Te llega la factura de la luz Te crepe de un cochazo Sí Por eso, hay muchos factores Hay muchos factores Único, culturales Así que bueno Aparte, vos imaginate, la gente Normalmente era una hora esta donde se ponían a hacer cositas para tener hijos Y ahora no pueden porque nos están mirando a nosotros Puedo decir que también la TV Nosotros somos una parte fundamental ¿No viste? ¿Cómo es el comentario? ¿Cómo es el comentario? ¿Cuántos hermanos son? ¿Siete? ¿Ah? ¿Tu papá no tenían tele? Claro ¡Claro! La familia Ingalls ¿Qué te hace? La familia Ingalls Hablando de la familia Ingalls Sí Hoy es el día internacional ¿De qué? De la música country Ah, mirá ¿Y qué tiene que ver la familia Ingalls? Y eran muy country ellos, viste que eran cómics Porque vivían en el campo Claro Claro No vivían en un country, vivían en el campo En la asociación libre Yo pensé que lo ibas a asociar con una enfermedad No No eran mediterráneos Ah, no, no No, claro, ellos estaban en el medio No sé si estaban en la familia Ingalls ¿Se acuerdan uno? Y tiene que haber sido No, yo me acuerdo de Laura Sí, Laura Ingalls Laura no está Ya lo dijo Neck Laura se fue Laura se fue ¿De qué lugar? No sé Yo sé dónde eran Porque no dice la apertura De la novela La familia Ingalls Era una familia típica de Alburquerque No No tenían tanto El paisaje no me daba Alburquerque Era muy seco Mira Michael Más me daba Texas Una cosa así Estaba una cosa así Pero vos acordate que está Texas Sí O sea Houston Estaba cerca de Houston Y al lado está el Alburquerque Es de época esto chicos Acuérdense que era medio Pero ellos eran tipo Amish ¿Viste? La familia El Nuevo México Dice acá No tenían No sé porque ustedes tienen esa información Y me dejan más Más desconcertado Pero es como Eran como Amish Tenían un amor Eran tipo cuaqueros ¿Viste? No es un montón La diferencia Bueno está bien Pero para el estereotipo La gente como una A mí ya es cuaqueros Viste que eran como Una comunidad así Medio cerrada Acá dice El pueblo era El pueblo rural No se va a quedar con la duda Wilnut Grove Ubicado en el medio oeste De Estados Unidos Alburquerque ¿Cómo se llamaba el pueblo? Wilnut Grove Wilnut Grove Bueno Tema Vos imaginate En la familia Engels Que se festejaría ¿Sabrían o no sabrían Del Día Internacional De la Fiebre Mediterránea Familiar? Yo pienso que no No tiene que haber salido Chicos este año cumplió 50 años La familia Engels Claro ¿No te invitó? Laura ¿Cómo se llamaba El actor principal? Michael Landon Larry Grant 50 y tendría No Que 90 Michael Landon No Michael Landon No invita a nadie Chicos No se invita a Michael Landon Nos hacemos re famosos Ya estamos Ya pasamos Ya Bueno Vamos por partes Vamos por partes Porque la sociedad Está al día de la música country Sí Bien ¿Y música country? La música country Es la música típica Es un ritmo típico En Estados Unidos Bien Sí Que normalmente Se interpreta con banjos Se interpreta con cucharas Y es muy divertida ¿Con cucharas? Sí Agarran las cucharas Las ponen entre las manos Y golpean y hacen tacatacatás En ritmo con la cuchara Ah Como acá en Buenos Aires Claro La tabla de lavar la ropa No, no Acá es cacerolazo No, acá es cacerolazo Acá es cacerolazo Y normalmente no es para festejar Ah Es para festejar Y es para festejar Perdón, perdón Chicos Entonces uno no sabía Claro Pensé que era eso Hacen el sopro Con cucharas nada más Ah, bien Y después usan la tabla De lavar la ropa ¿No lo viste? Se acuerda una tabla De lavar la ropa Que le dan racatacatacatá Es como el rayador Bien Como el rayador en el Como el güiro en la cumbia Y demás En la cumbia No se puse acá Ah Ah ¡Guardín! ¡Qué tierno! Bueno Y otro día era este El día de la fiebre Mediterránea familiar O sea que es en conjunto Comés aceite de oliva Mediterráneo Y te da la fiebre Sí, parece que era Una fiebre que le daba Toda la familia Y Pero Más de eso Sí, yo tampoco No hay mucha información No Pero bueno Hoy es ese día internacional Ok Bueno Hoy día de psicopedagogo Psicopedagogo Es rarísimo Como lo estás diciendo ¿Vos? ¿Por qué? Porque la P no se dice La P no se dice Psicopedagogo 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 Pero así se escribe Sí, bueno Sí, también se escribe Bacón y se dice Bacon Ah Y se escribe Septiembre Y se dice Septiembre No Ah, no No Ase no Y el pan ¿Tiene costra O tiene crosta? No, volvimos Ah No, bueno Era crosta Era crosta Crosta la del pan Bueno Psicopedagogo Psicopedagogo Estudios muy interesantes De tema de conducta Y demás En animales Hacía Interesante Muy interesante Sí, después lo aplicó A humanos Parece que le coincidía Sí, era un poquito violento Pero bueno Parece que le coincidía Cierto modalismo De los animales Sí, curiosamente Porque él lo hacía mucho Con perros ¿Qué hacía con perros? Eh, temas conductuales Los estudios Arrancó con los estudios Con perritos Con los canes Con perritos Le daban impulsos eléctricos Cuando buscaban la comida Y en base a eso Veía como Desde el sonidito A la campanita Sí, sí Hoy bien Hoy tenemos otra enfermedad más Que se recuerda hoy día ¿La tenés? Síndrome Es rarísimo Ese nombre Vos que sos el que sabrás Hablás bien en inglés Decirle vos Ponel Cleftra Bien Síndrome de Cleftra ¿Y esto de qué es Este síndrome? Es un Una fallita Ahí en uno De los cromosomas Y Una de las características Principales Bueno Cuando se da Es dolor en articulaciones Pero Más que nada Microcefalismo Ah, mirá vos Bien Gente Con Digamos Cabecita Como un poco más pequeña Por lo tanto Tiene problemas Con la cuestión cognitiva Desarrollo del habla Desarrollo de movimiento Así que bueno Hoy un día para recordar O para tomar conciencia Con respecto a esta enfermedad Tengo un datito Interesante Bien ¿De qué? 2014 Fallece Bien Esto es para que adivinemos Fallece En la ciudad de Montevideo Con 92 años Actriz, comediante y directora Concepción Matilde Si digo el apellido Lo van a sacar Una de las De San Martín Muñoz Una de las personalidades Artísticas más populares Del Río de la Plata Ganó tres premios Cóndor de Plata Muchísimos Conex Y en 2008 Casate este dato Porque no lo tenía El gobierno de Francia La conde coró Con la legión de honor En el grado de caballero Una mujer Uruguaya Muy querida en la Argentina Pero muy querida en la Argentina Yo hago puchero Ella hace puchero Yo hago ravioles Ella hace ravioles El sobrenombre de ella ¿Sabés? El sobrenombre de ella Es porque ella venía De los 33 orientales Los orientales ¿Qué son? Chino ¿De quién estamos hablando? No, ni idea, chicos La China Sorrilla La China Sorrilla Claro Claro Pero lo hubiese sacado Con la frase Ahí te dijo Sí, no Si yo tengo En mi diario íntimo Tengo la frase La China Sorrilla ¿No te pasa con la vecina Que vos haces puchero Y tu vecina hace puchero? Salí de ahí, maravilla No ¿Vos haces ravioles tu vecina? No, es al revés En tu caso es al revés La vecina hace puchero La vecina me hace el puchero Y te convida en el puchero La vecina hace ravioles Y te convida en los ravioles Vero, te queremos Sí, Vero Una reina Che, tengo un dato deportivo Bien Interesante y curioso Que acá hay mucha gente Que lo puede haber visto Nosotros no nos habíamos nacido Pero hay mucha gente Que lo puede haber visto ¿En qué año? 1984 No, todavía Dame un poquito más De deportes Al recuerdo en el piso 20 años después En 1984 En cualquier momento Parecemos gatiando El arquero de Boca Junior Juega como número 9 En un partido arquero De Boca Junior Juega como número 9 Entra con la casaca número 9 Reemplazando a José Berta Que se había lesionado Al entrar dice Tírame buenos centros Mirá lo que te voy a hacer Para ver cómo se juega Realmente al fútbol Atención troncos Aquí entró El maestro En ese partido Disputado en California En Estados Unidos Debutaba Por única vez Como delantero El señor Hugo Gatti El loco Gatti ¿Se vio en ese dato? Pongo la 9 Se clavó la 9 Taca Chicos no sabía Ni que era arquero de Boca O sea No 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 Para cómo no sabías Que el maestro ¿Vos qué decís no? Como si fueras el más futbolero El maestro Bueno pero es que hay que apoyar La información Si lo dice Juan es verdad Pero mirá Él es de Boca Y él estaba Él estaba En esa época En el mar Usaba A ver en el 80 Usaba el pañuelito El pañuelito Le ataba las cuatro Y las cuatro puntas Y se lo ponía así ¿O no? Hay fotos de Germán Con el pañuelito De la cancha En el 84 No había nacido Germán No hablés cosas Que no son cierto Así como el negrito Camerún ¿Te acuerdas del negrito Camerún? Hace 10 años Había nacido ahí más o menos No En el 84 Le quieren sacarle edad El chabón Viste No le importaba No, no, no Pero yo con los pañuelitos Yo con los pañuelitos No ¿Te acuerdas? Yo soy el hincha Del Camerún Era cancelable Hoy sería cancelable esto Sería cancelable Bueno Tengo un consejito para darte ¿Cuál? Mirá que necesito mucho consejo Bueno No sé si sería el mejor momento Para dar consejos Yo quiero recordarte Que tenemos un director sustituto Orillate Orillate Mejor mandar cortes Ah, bien Bueno O sea La tituladora está acá Pará Y el director está en reunión Bueno Hagamos lo siguiente Germán Yo les digo a ustedes Que los quiero muchísimo Y el consejo se los voy a dar En algún momento Pero ahora se los voy a dar En secreto Germán Mientras nos vamos a la tanda ¿No? Hola Hola Hola